Los derechos humanos son los principios de la sociedad que queremos construir. Además de un horizonte al que dirigirnos, con un desarrollo progresivo, son obligaciones jurídicas para los países que voluntariamente los han decidido asumir. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Asamblea de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Treinta artículos que se han desarrollado a través de una serie de pactos internacionales que establecen acuerdos vinculantes para los Estados. A lo largo de la historia, el arte y la cultura han actuado como motor de transformación de las ideas, que más tarde se han ido materializando en cambios positivos para la sociedad. Nos adentraremos en la pantalla de cine. Desfilaremos por pasarelas de moda. Viajaremos al mundo de la literatura. Nos subiremos a las tablas de los teatros. Pasaremos por zonas de las ciudades de difícil acceso para la cultura. Visitaremos museos que cobran vida para acercarse a los ciudadanos. Y nos perderemos en mil y una fotografías. Bienvenidos a Arte y Cultura por los Derechos Humanos. Un proyecto para identificar y visibilizar a las personas e instituciones que aterrizan los derechos humanos en nuestras realidades cotidianas. ¿Qué función tienen las bibliotecas y los archivos en la era de Internet? ¿Puede el archivo de un país servir de memoria democrática? ¿Cómo contribuye el acceso a la información a los derechos humanos? ¿Estamos realmente informados y conocemos nuestro pasado? En el capítulo de hoy nos adentramos en las bibliotecas y los archivos públicos. Bibliotecas de todo tipo, desde las más especializadas hasta las rurales, pasando por las de barrio, y archivos que son mucho más que meros contenedores de datos. Conoceremos a los profesionales de bibliotecas y archivos que trabajan por preservar el conocimiento y la memoria, garantizar el acceso a una información veraz y capacitar a los ciudadanos en función de sus necesidades. A lo largo de la historia, el ser humano ha dejado testimonio de su progreso evolutivo y de todo el conocimiento que ha adquirido. Las bibliotecas y los archivos son los lugares encargados de preservar, clasificar en función de un criterio y difundir esa información a generaciones futuras. Ya sobre la Biblioteca Sagrada de Tebas, en el Antiguo Egipto, se podía leer, lugar de cuidado del alma, y es que la información y el conocimiento que se guardan en las bibliotecas y en los archivos son un recurso fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, como herramienta para el aprendizaje social y como memoria para recordar nuestro pasado y tradición. Las bibliotecas, a lo largo de los años, han registrado la información, el conocimiento, las creaciones artísticas, las creaciones literarias, en distintos soportes, según la civilización o el desarrollo social y tecnológico del momento. Entonces, en cualquier caso, son centros donde se conserva, organiza para difundir la información. Los archivos son los que guardan nuestros derechos, los que dan fe, los que dan prueba de lo que somos y todas nuestras actuaciones van dejando huella. Por eso la gente dice que hay personas que no son nadie porque no tienen papeles. Los que pertenecemos a las sociedades democráticas dejamos esas huellas en todas nuestras actuaciones, desde que nacemos en los registros civiles, a continuación en nuestra historia clínica, en los hospitales, tenemos nuestros documentos en los colegios, después en la universidad, tenemos nuestros títulos. Por diversos canales nos llegaba información a los que habíamos estado en la oposición democrática de que se había organizado una quema sistemática en una caldera enorme que se había instalado en la sede central de la Guardia Civil, esquina del Paseo de la Castellana, de manera que cuando se iba en coche hacia el norte, se veía desde lejos la humareda tremenda que salía allí, se veían los camiones que llegaban cargados de cajones, de carpetas, sacos, papeles, etc., y que luego volvían a salir vacíos. Los archivos y las bibliotecas y los centros de documentación tratan información. De alguna forma están vinculados con el derecho a la información, que es un derecho muy importante en las sociedades democráticas, un derecho prevalente. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional español, pero también la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que ocupa preferent position. ¿Por qué? Porque sirve para garantizar la democracia de un país y sirve también como un derecho adherido o que da potencia a otros derechos o que incluso los protege. Los documentos que se conservan en las bibliotecas nacen para ser consultados. Sin embargo, los documentos que se conservan en los archivos no nacen con una finalidad divulgativa o de consulta de los ciudadanos. Es decir, con el paso del tiempo adquieren un valor cultural que precisamente sobrepasa el valor que puedan tener lo que se llaman las fuentes secundarias, que son los libros. Es decir, pasan a tener el carácter de fuentes primarias. Y de ahí que la prueba fundamental en muchas ocasiones son los testimonios documentales que conservan los archivos. La Biblioteca Nacional de España, al igual que el resto de las bibliotecas nacionales de todos los países, conserva aquello que los hombres y las mujeres a lo largo de su historia han sido capaces de generar. Es decir, aquello que les hace diferentes, retomando la idea de la que hablábamos anteriormente. Entonces, la obligación que tenemos desde esta institución, desde la Biblioteca Nacional, es poner todo esto al servicio de la sociedad. Cuanto más abiertos estemos, cuanta más facilidad de acceso se pueda tener, más vamos a contribuir, al igual que el resto de las bibliotecas, las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas, más vamos a contribuir a facilitar el acceso a una información que hoy es esencial, lo ha sido siempre, pero hoy, en este mundo tecnológico en el que vivimos, es más esencial todavía para poder crear ciudadanos con conocimiento, con educación, con acceso a la información y, por lo tanto, libres y comprometidos, capaces de tener un pensamiento crítico propio. Tal como afirma la Unesco, bibliotecas y archivos tienen un papel clave al servicio de los derechos culturales, la memoria y la transparencia. El acceso a la información y los conocimientos es un derecho indispensable para impulsar el progreso de la sociedad. Esta información debe ser accesible para cualquier ciudadano de forma pública y gratuita. Las bibliotecas y los archivos son esenciales como instituciones públicas, no sólo para garantizar el acceso a la información, sino también como elementos de transformación social que contribuyen a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En mayor o menor medida, el acceso a la información está relacionado con los 17 ODS, desde contribuir a una educación de calidad y luchar por la erradicación de la pobreza, hasta generar trabajo decente que impulse el crecimiento económico, pasando por crear sociedades pacíficas y más sostenibles. Las bibliotecas y los archivos son la mayor o mejor representación de cualquier tipo de derecho humano, en todos los sentidos. Los archivos, fundamentalmente, lo que hacen es conservar, preservar para el futuro y permitir el acceso a la documentación. Pero las bibliotecas son garantes de los derechos humanos. Entre sus funciones, por no detenerme mucho, están precisamente la de permitir el acceso a la información, a la cultura, a la formación, al conocimiento. Y son un símbolo de integración, de igualdad. Ejercen una función social, algunos las consideran como agentes sociales. Si alguien quiere saber cómo pensamos las bibliotecas, se puede ir al manifiesto de 1994, pero también a la declaración de la IFLA de 2013, sobre bibliotecas y desarrollo. Ahí se manifiesta que el acceso a la información es un derecho fundamental, pero además es una premisa, una precondición para alcanzar cualquier derecho social, económico o humano. Y todo lo que refleja y que las bibliotecas deberíamos, debemos, es una obligación, no es una sugerencia, debemos asumir la Agenda 2030 como un objetivo nuestro. La biblioteca yo creo que es, como institución, es un referente fundamental a la hora de pensar en los derechos, porque yo creo que la base de todo esto es que la biblioteca es un espacio político, un espacio social. Es un lugar donde tienen lugar múltiples relaciones de carácter social, político, cultural entre los ciudadanos. Es un lugar de encuentro social, es un lugar de integración social. En las sociedades democráticas, el acceso a la información es básico para permitir la participación y la acción política y social de los ciudadanos. Es necesario que todos cuidemos de que sea una realidad y que no olvidemos que no siempre ha sido así. En los periodos de guerra o en los regímenes totalitarios, las bibliotecas y archivos suelen ser objeto de destrucción o de prohibición. A lo largo de la historia se han prohibido ciertos libros que podían promulgar ideas contrarias al régimen de un país o bien ir contra su cultura o religión. Todos conocemos destrucción de bibliotecas a lo largo de la historia, pero más recientemente podemos pensar, por ejemplo, en las de Sarajevo o las de Irak, además de otras muchas, o podemos también recordar la quema de libros por los nazis durante los 30 y 40. Por ejemplo, en España, durante mucho tiempo estuvieron prohibidos libros como El lazarillo de Tormes, La regenta, La casa de Bernalda Alba y de esto no estamos hablando hace muchos siglos, ha sido hace relativamente poco. Pedí al obispado que me diera la licencia para poder leer libros prohibidos, me la dieron por tres años, la conservo porque es toda una pieza y pude con eso ir a la librería de al lado de casa a comprar el contrato social y me dijo el librero con eso puede usted leer el libro, pero yo no puedo ni importarlo ni comprarlo ni venderlo y comprendí que en aquel momento en España no es que estuviera en el índice de la iglesia, es que estaba prohibido. Hoy en las bibliotecas no existen libros prohibidos, no existe afortunadamente la censura, la libertad de expresión que se plasma en la libertad de creación por parte de los literarios, literatos, artistas, científicos, etc. se registra en unos soportes que después en las bibliotecas se permite el acceso a esos contenidos con total libertad y es esto lo que contribuye a formar ciudadanos libres e independientes con criterio, pero ciudadanos diríamos que tienen una formación que les permite ejercer sus derechos con plena libertad. La actividad de las bibliotecas ha ido evolucionando a medida que vacía la sociedad. Actualmente son lugares de encuentro e integración donde se fomenta la creatividad y el interés por compartir conocimientos. aspiran a ser agentes sociales comprometidos con las necesidades y demandas de la ciudadanía. Las bibliotecas colaboran con su entorno y en función de cuál sea su naturaleza desarrollan distintas actividades para sus comunidades. No tiene las mismas competencias una biblioteca especializada que una biblioteca rural o una de barrio, aunque tienen un objetivo común, explotar su potencial como plataforma y cultivar las competencias y capacidades de los ciudadanos. Hace muchos años ya que decimos que no queremos ser un depósito de libros sino un espacio de convivencia. La palabra agora se repite a menudo en las definiciones de biblioteca. Este espacio sí que lo permite. Si os habéis fijado, desde el tipo de instalación hasta el mobiliario, invita a eso. No a venir, cogerte un libro y marcharte, sino a quedarte, leer un cuento con tu hijo, hablar con el vecino, conocer la experiencia del de al lado, convivir con cualquiera, como decía Rosa, con cualquiera de las personas de cualquier colectivo que habiten en este barrio o en la ciudad de Madrid. Da igual, es una biblioteca para estar. Si nos referimos a la participación vecinal en el sentido de que hay algo novedoso en este proceso, que es que la administración ha trabajado con los vecinos del barrio de San Fermín como creo que primera vez, no como experimento, sino como realidad a llevar a cabo y que al final lo hemos conseguido, porque aquí está la biblioteca, pero ha sido un proceso en el que se han despertado los sueños de muchas personas que han podido seguir haciéndolo, seguir haciendo este camino gracias a que hemos ido reinventando cada día lo que creíamos que era fundamental poner en valor. La biblioteca en un pueblo, a diferencia de una ciudad, es el trato con la gente, porque mis usuarios son la panadera a la que voy a comprar el pan todos los días, mi vecina, la prima de mi marido, entonces el trato es más familiar. En una sociedad de la información como en la que vivimos, la digitalización y el uso de las tecnologías, en especial de Internet, son fundamentales para acceder y compartir el conocimiento. La falta de formación o de recursos ha provocado que un porcentaje significativo de la población se encuentre en riesgo de quedarse atrás, como afirma la Agenda 2030. La brecha digital afecta al acceso a la información, pero también a la realización de gestiones cotidianas, impidiendo que algunos ciudadanos puedan ejercer sus derechos más elementales. Ante la cantidad ingente de información que manejamos, las bibliotecas y sus trabajadores pueden desarrollar nuevos roles como intermediarios, con el fin de capacitar y apoyar a los ciudadanos para saber cuándo y por qué necesitan cierta información, dónde encontrarla y cómo pueden valorarla y utilizarla. En cuanto a la alfabetización informacional, hay que tener en cuenta que el papel de las bibliotecas ha evolucionado mucho en las últimas décadas y que ya no son meros continentes de saber y conocimiento, sino que están implicadas en el aprendizaje de los ciudadanos, en competencias y habilidades que les faciliten el uso adecuado de la información. Y esto lo llamamos alfabetización informacional. Ahora estamos hablando de un momento en el que el acceso a la información es universal a través de Internet, pero esto lo que establece es una enorme brecha digital a nivel internacional y que, desde luego, está penalizando a los más desfavorecidos. Hay muchas cosas que hoy no se pueden hacer si tú no tienes acceso a Internet. No puedes ni siquiera muchas veces encontrar trabajo, algo tan elemental como esto. Por supuesto, no te puedes informar de muchas cosas, pero tampoco puedes ejercer tus derechos más elementales como ciudadano. Yo y las bibliotecas, en un momento en el que la sociedad necesita paz y valores, y además unos valores humanos, pero a la vez íntimamente relacionados con los valores tecnológicos, es decir, con ese condicionante en el que vive el mundo que obliga a tener unos conocimientos determinados para poder vivir algo tan elemental como esto, pues las bibliotecas ejercen un papel fundamental. La digitalización del catálogo de las bibliotecas y de los archivos ha supuesto un gran avance en las labores de conservación de los documentos y ha posibilitado el acceso de un mayor número de personas. En un mundo interconectado, movimientos globales como la ciencia abierta son fundamentales en la lucha por los derechos. La ciencia abierta busca que todo conocimiento científico y tecnológico, especialmente el producido por financiación pública, sea accesible a todo el mundo sin restricciones ni técnicas ni económicas. Vivimos en un momento de transformación de la administración electrónica. En la UNED se ha creado ya el registro electrónico, vamos camino de un archivo electrónico, estamos ahora trabajando con la digitalización, tenemos unas estupendas bases de datos fotográficas de más de 30.000 imágenes, tenemos muchos procedimientos ya valorados que permiten saber para el futuro qué se va a guardar para la historia y qué se va a poder eliminar. Todo ese trabajo es de cara a la sostenibilidad. Y un reto fundamental, yo creo que es, bueno, con respecto a la digitalización, yo creo que es necesaria en cuanto a que nos va a servir para, sobre todo, conservar esa documentación de la que hablábamos antes, pero también nos va a permitir que más personas puedan acceder a la documentación y a la información. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Biblioteca Nacional desde hace tiempo y qué es en lo que trabajamos últimamente mucho más, con mucha más dedicación? Pues en primer lugar, en digitalizar las colecciones, para que se pueda acceder a fuentes fiables, es decir, para que, por ejemplo, los estudiantes, los niños y jóvenes en los colegios puedan aprender a través de herramientas digitales, en concreto una que se llama Biblioteca Nacional Escolar, puedan estudiar con las fuentes primarias, es decir, ellos mismos sepan acudir donde tienen que acudir y formar sus propias ideas y luego hacer los trabajos de clase que tengan que hacer. Es decir, formar ese pensamiento crítico en cada uno de ellos. De manera específica, el archivo es una parte esencial de la memoria de un país. Los documentos son testigos de nuestro pasado y es necesario que los ciudadanos tengan acceso para conocer qué ha ocurrido en nuestra historia. Poder acceder a estas fuentes contribuye a la reparación de las víctimas. El Parlamento Europeo, en su resolución sobre la memoria histórica europea, destaca la importancia de mantener vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer los principios para una reconciliación basada en la verdad y en la memoria. Bueno, a partir del año 1976, dirigido por Rodolfo Martín Villa, se inicia una quema de toneladas y toneladas de archivos para crear una versión de la dictadura que fuera soportable en democracia. Esto llega a convertir la situación de los archivos españoles en un gran conflicto. De hecho, hay archiveros, entre ellos Sánchez Velda, que era entonces el director del Archivo Histórico Nacional, que encabezan una protesta gente que incluso se declaraba muy franquista, pero que estaba en contra de que ese patrimonio desapareciera de los archivos. Sobre todo en la falta de transparencia que hay en muchas cosas en España con el tema de los archivos y los que tienen que ver con la dictadura, incluso antes. Aquí hay montones de secretos oficiales que están blindados, que a veces no dependen ni siquiera de una cuestión legal, a veces, porque yo conozco casos, es una cuestión arbitraria. Hay cosas que no podemos ver ni siquiera cuando cumplen los requisitos de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Yo, por ejemplo, tengo una pelea con el Archivo Regional de Madrid porque en el año 2022 no podemos saber los nombres y el daño que hicieron las bombas que cayeron sobre la ciudad de Madrid entre 1936 y 1939. El argumento es que se trata de una cuestión de protección de datos. Yo me meto en un ordenador hoy y puedo saber los nombres, los apellidos y los lugares donde atentaron contra cualquier víctima del terrorismo. Y algo que ocurrió hace 85 años está blindado y no podemos entrar con investigadores allí a saber qué pasó con esos bombardeos. Los documentos se deben guardar siempre en los archivos públicos. Eso ha sido así a lo largo de la historia y seguirá siéndolo en el futuro. Y esto, que es algo que parece tan obvio, pues otra vez parece que se va a poner en entredicho con esta nueva Ley de Memoria Democrática que parece o sugiere que los documentos deben estar un tiempo como en un limbo, unos 10 años en fundaciones, etc. Realmente, como archiveros y como yo pertenezco a una asociación de archiveros en defensa de la función pública, creemos que los archivos, desde que se crean por un organismo público, político, etc., deben pasar a manos de archiveros profesionales que saben custodiarlos, que saben respetarlos, digitalizarlos y conservarlos de cara al futuro. En Europa, en nuestra gran Europa a la que pertenecemos, el único país que ha hecho esta barbaridad ha sido el nuestro. Ni en las dictaduras de la época como la portuguesa y la griega se salió así, ni en las dictaduras previas como la de la Alemania nacional socialista, la de la Italia fascista, etc., se salió así. Los archivos de esas épocas se conservan en los respectivos países, permitiendo que los historiadores, los estudiosos en general, puedan analizar lo que sucedió en esa época con un rigor, con una objetividad, con una atención a lo realmente sucedido, que en España es muy difícil. Y aquí tenemos toda esa cultura que tiene mucho que ver con la diferenciación entre lo público y lo privado, que es dónde está la raya que divide lo que es público y lo que es privado, y precisamente por eso no tenemos una ley de archivos. O sea, tenemos un paquete legislativo sobre el patrimonio del Estado donde hay una parte dedicada a los archivos, pero evidentemente que no tengamos una ley de archivos ha sido una voluntad política de todos los legisladores que ha habido aquí, vamos a decir, desde el año 77 hasta hoy. Ningún parlamento ha dicho voy a poner en orden todo este material del Estado que anda disperso en distintos sitios, pero que es propiedad mía. Entonces, realmente tenemos un problema político. En ocasiones, a la hora de acceder a los archivos o ciertos documentos, entran en conflicto unos derechos con otros, como puede ser la protección de datos, el derecho al olvido, la propiedad intelectual o el derecho a la verdad. Cuando todo esto plantea problemas, problemas sobre protección de datos, plantea problemas con el derecho al olvido, tenemos ya algunos problemas de alguien que, él o su padre o su familia no quiere que determinada información se pueda recuperar, plantea problemas, por supuesto, protección de datos, derecho al olvido. ¿Y esto de...? ¿Por qué? Porque la digitalización ha hecho que todo sea más abierto. Antes, el tiempo y el espacio era una barrera para acceder a esa información. Y los nuevos archivos de las nuevas bibliotecas, ese tiempo y ese espacio se han roto. El ciudadano que acude a los archivos dice bueno, pues, bueno, pues, ¿por qué los documentos no son de acceso público? hay que garantizar otros derechos como, por ejemplo, la seguridad y la seguridad del Estado o las relaciones internacionales. Es decir, en los archivos se conservan documentos que están clasificados como secretos oficiales. Y todo eso hay que hacerlo, armonizarlo y hacerlo convivir. Y eso es muy importante. Porque si queremos tener, precisamente, un Estado social y democrático de derecho, lo primero que tenemos que hacer es cumplir las leyes, conocer y cumplir las leyes. En la sociedad actual, los ciudadanos nos enfrentamos a una vorágine de comunicación e información, donde nos bombardean con datos y la mentira cuestiona la existencia misma de la verdad, con la amenaza de sustituir los hechos por valoraciones. Hoy más que nunca, las bibliotecas y los archivos deben seguir siendo lugares donde encontrar información veraz y fuentes fiables para que los ciudadanos puedan enfrentarse a las guerras de información y formarse una opinión crítica propia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!